hola amigos qué tal todos por ahí espero que estén muy pero que muy bien bueno en el día de hoy traigo un tutorial muy interesante un efecto que a mí me gusta mucho vamos a recrear un efecto de impresión de carteles estilo pin am ok con ese aire retro vintage así que espero que sea del agrado de todos no digo más y vamos al tutorial hola amigos bueno como podemos ver ya tengo la imagen que voy a utilizar previamente eliminado el fondo de esta imagen así que voy a activar la máscara de capa ok simplemente lo que he hecho ha sido ir a selección y seleccionar la opción de sujeto para hacer un recorte de la modelo una selección de la modelo y luego seleccionar y aplicar máscara para perfeccionar los bordes muy bien voy a duplicar esta capa con control jota y voy a ocultar esta y voy a aplicarle la máscara de capa con clic derecho aplicar máscara de capa ahora ya tengo la imagen simplemente ya recortada ok bueno ahora voy a crear un nuevo documento que será donde trabajemos será un documento que de una anchura de 1600 píxeles por 2000 voy a cambiar la resolución a 72 ya que estamos trabajando para web podríamos decir fondo transparente 8 bits y srgb ok en el perfil de color voy a nombrar este documento bueno ya una vez lo tengamos simplemente arrastramos la imagen de nuestra modelo a este documento que será donde trabajemos ok antes que nada voy a renombrar y voy a hacer clic derecho para seleccionar la opción de convertir en objeto inteligente ahora pulsar el control t y puedo ajustar la imagen al documento más o menos así y acepto ahora ya puedo eliminar el documento anterior y también voy a eliminar esta capa de aquí ya que no la vamos a utilizar la arrastro a la papelera de esta manera muy bien ahora ya podemos comenzar a trabajar empezando por la modelo voy a seleccionar la capa de la modelo y vamos a ir a la imagen ajustes y sombra e iluminaciones bueno voy a poner las sombras al 50% y las iluminaciones al 20 y cuando lo tengamos damos ok una de las opciones interesantes que nos ofrece trabajar con un objeto inteligente es que siempre podemos volver a acceder al filtro o al ajuste que le hemos aplicado a la capa bueno voy a ir a filtro nuevamente y ahora voy a aplicarle un desenfoque suavizado a la imagen así que vamos filtro desenfocar desenfoque suavizado y voy a ajustar el radio en 3 o 4 y el umbral lo dejaré en 25 ok aceptamos y para aplicarle un efecto más de pintura o dibujo que característico de este tipo de diseño vamos nuevamente a filtro y galería de filtros en esta nueva ventana abrimos la carpeta artístico y seleccionamos pincel seco bueno subiré el tamaño del pincel y el detalle al máximo y dejaré la textura en 1 cuando lo tengamos simplemente pulsamos en aceptar vamos a acceder a las opciones de fusión de este último filtro que acabamos de aplicar así que nos posicionamos sobre galería de filtros y en el lado derecho vemos que tenemos este símbolo damos doble clic y ahora podemos cambiar el modo de fusión de este filtro a superponer perfecto y damos ok bueno en este diseño lo que estamos buscando es crear o recrear un efecto de impresión estilo pina ok así es que vamos a llenar nuestra modelo con algunos puntos y para eso la mejor opción es usar un filtro de semitono de color así que vamos a filtro pixel art y seleccionamos semitono de color bueno aquí en el radio cambiar el valor a 4 o 5 y las demás opciones las dejaré tal cual como se abre por defecto y cuando lo tengamos pulsamos ok como podemos apreciar no se ve ahora mismo muy bien pero podemos solucionarlo entrando en las opciones de fusión del filtro semitono de color y cambiamos el modo a luz suave y ahora se fusionará mucho mejor con nuestra imagen este este filtro también podemos bajar un poco la opacidad si lo creemos necesario y damos ok bueno ya tenemos nuestra modelo con ese efecto de cartel o de impresión antigua así que ahora pasemos a crear los elementos que llenarán nuestra composición y empecemos por el fondo para eso voy a crear un color uniforme y utilizaré un color anaranjado bastante claro que simule un papel envejecido damos ok y arrastró este color por debajo de la modelo también lo voy a convertir en objeto inteligente clic derecho y seleccionamos convertir en objeto inteligente y voy a renombrar como hicimos con la modelo también le aplicaré un filtro de semitono de color y aumentar el radio a 6 vamos a entrar en las opciones de fusión del filtro doble clic y bajar el opacidad de este filtro a un 50 por ciento aproximadamente bueno ya tenemos nuestro fondo así que podemos continuar con nuestro trabajo antes de agregar más elementos quiero aplicarle algunos ajustes a la capa de la modelo y el primero que utilizaré será uno de brillo y contraste creamos una máscara de recorte para que sólo se aplique a la capa modelo y bajar el contraste al mínimo ahora aplicaré un ajuste de intensidad también crearé una máscara de recorte y ajustaré la intensidad bueno una vez hecho estos ajustes es hora de agregar una textura de papel así que voy a ir a archivo y buscaré un papel que tengo por aquí lo colocaré voy a escalar al documento muy bien y lo siguiente que haré será cambiar el modo de fusión de esta textura puede funcionar multiplicar o superposición lineal voy a pulsar control l para abrir rápidamente los ajustes de niveles y ajustaré un poco el brillo y pulsaré ok bueno ya para terminar podemos agregar algunos elementos para hacer más atractivo nuestro cartel como textos, objetos, sombras, etcétera empecemos agregando un texto también agregaré alguna forma en este caso un círculo y por último crearé una sombra crearé una nueva capa haré clic sobre la capa de la modelo pulsando la tecla control para hacer una selección rellenaré de negro y bajaré el relleno a un 20% simplemente moveré bueno amigos esto ha sido todo espero que este efecto de ilustración así tipo vintage les sea de ayuda no olviden comentar suscribirse y nos vemos en el próximo tutorial chao amigos y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial